¿Qué es la fiesta de Adonis? El deseo sexual de las mujeres. Bueno, todos lo celebramos. Adonis era un muchacho hermoso, hijo, lo hemos contado aquí con algún pudor, hijo de una relación incestuosa entre el rey de Siria, llamado Tías, que un rey se llame Tía ya es un poco incestuoso. Pero bueno, el rey Tías tenía una hija llamada Esmirna, y Esmirna, impulsada por Afrodita, vio cómo era, sedujo a su padre disfrazada y se unió a él. Tiempo más tarde, Tías se dio cuenta del engaño y comenzó a perseguir a su hija con un cuchillo, para completarla. Ante el peligro, Esmirna fue auxiliada por Afrodita, quien la convirtió en el árbol de Mirra, cuando mucho más fácil hubiera sido detener al padre. Quitarle el cuchillo al padre es siempre más fácil que convertir a una joven en un árbol de Mirra. Nueve meses más tarde, la corteza del árbol se rompió y nació Adonis, debió ser algo digno de verse. Artemis, diosa de la caza y enemiga del amor, fue la única que nunca sintió deseo por Adonis, y de bronca, porque los demás sí lo deseaban, hizo que un jabalí lo matara en un campo de lechuga. Es una de las historias míticas más desagradables que conozco. En la fiesta de Adonis participaban exclusivamente mujeres, mujeres que estaban en la sociedad griega, excluidas de todo bailongo, salvo las etairas, es decir, las prostitutas, o las extranjeras. En el simposio, aquella famosa reunión en donde se bebía vino y se discutía sobre cualquier cosa, por el mero placer de la discusión, las mujeres no tenían lugar, pero sí podían ir las etairas y las extranjeras. En esta fiesta, la fiesta de Adonis, podían ir todas las mujeres. Las casas antiguas de Grecia tenían mucha pared y poca ventana. Dentro de la casa había un patio en el medio y las mujeres nunca aparecían por los lugares destinados a los invitados, ni tampoco en los banquetes que allí se celebraban. Las esposas y las hijas vivían en el gineseo, generalmente en una habitación, nada más. En la celebración dedicada a Adonis, las mujeres se liberaban por un rato y se iban a festejar al tejado y ahí plantaban lechugas en unas macetas. Lo hacían en julio, el mes más caluroso, y permanecían despiertas toda la noche. Bailaban, bebían juntas, echaban bolas de mirra a los incensarios. No había competición, como en el simposio, pero sí la cidia. Esta fiesta de las mujeres no era reconocida por la polis, es decir, por el Estado, y por lo tanto no figuraba en los almanaques. Algunos hombres incluso se quejaban de estos encuentros, como Aristófanes, que decía que no soportaba el alboroto y la embriaguez que acompañaba a las fiestas de Adonis. Platón también odiaba esta y otras fiestas, y en el Fedro hace hablar a Sócrates acerca de la esterilidad del placer efímero que se encontraba en esos encuentros. Las fiestas de Adonis tenían lugar, no con la autorización de los esposos, pero estos hacían como que no se enteraban. Hacían la vista gorda, podríamos decir. Esa era la fiesta de Adonis, una fiesta de deseo entre mujeres. Segunda fiesta, a ver cuál le gusta más, a ver a cuál va. Ahora, se llama esta la tesmoforia. Las tesmoforias empezaron como un rito de fertilidad. Era una fiesta alegórica del asunto de Deméter y de su hija Perséfone. ¿Sabe usted que Deméter tenía una hija llamada Perséfone que era pretendida nada menos que por el príncipe del infierno, el señor Hades? Y un día este tipo la raptó. La raptó y se la llevó al infierno, Perséfone. Y Deméter, que es la diosa de la fertilidad, pidió que se la devolvieran. Y como no le hacían caso, utilizó su poder negando al mundo el florecer y la gracia de lo fértil. Entonces, se empezó a mercitar todo lo que crecía. Y ningún verdor aparecía en toda Grecia. Las plantas se secaban, no había frutos, ni se podían cosechar las mieces. Entonces, ahí sí, Zeus la escuchó. Dijo, ¿qué pasa? Bueno, hasta que no me devuelvan a mi hija, que fue raptada por Hades y que está en el infierno, llamado también el Hades justamente, yo no voy a dejar que nada florezca. Y entonces negociaron. Paritaria y Hades, que realmente amaba a Perséfone, aceptó los términos. En realidad, Perséfone hubiera podido escapar del infierno. Pero había una situación, sigue habiendo una situación en el infierno. Uno puede salir del infierno, salvo que haya comido algo allí. Y un tipo, un guardián de ínfimo orden, le había dado, como si fuera un gesto de simpatía, le había dado a la pobre Perséfone a comer un pedacito de granada. Y Perséfone comió. Y entonces ya fue muy difícil vulnerar esa cosa. Dice, no, se tiene que quedar. Y al final arreglaron. La dejaron salir a Perséfone, pero tuvo que permanecer durante tres meses de cada año en el infierno junto a Hades. Y esos son los tres meses de invierno, durante los cuales no florece nada. Esa es la alegoría de Demeter y su hija Perséfone. Esta fiesta tenía algo de relación con esa historia. Y comprendía un ritual un poco repugnante, ya que las mujeres sacrificaban unos chanchos y los tiraban en unos pozos donde los dejaban para que se pudrieran. Discúlpeme si alguno está comiendo. Luego iban a los pozos, entraban en ellos descalzas, echaban semillas sobre los restos de los animales muertos y más tarde salían ellas mismas de esos pozos y entraban en unas cabañas donde se sentaban, dormían en el suelo. Durante el segundo día las mujeres ayunaban y al tercer día agarraban los lechones con la semilla y con esa apestosa mezcla sembraban la tierra en una alegoría de muerte y nacimiento. Las chicas que se entregaban a Cerrito se abstenían del sexo y alegorizaban con esto la esterilidad de la tierra. Durante aquellos días no dormían con sus esposos, adoptaban una posición fetal en el suelo, así se quedaban. Prendían ramas de sauce para apagar el deseo. ¿Sabía usted que las ramas de sauce encendidas apagan el deseo? No. No, yo tampoco. Pero voy a llevar ramas de sauce conmigo. ¿Para apagar el deseo? Para apagar el deseo, sí. Pero en general nadie quiere apagar el deseo. Yo sí. Yo sí, imagínese. Bueno. Cuando veo a una señora que no me conviene. Ah, bueno, ese es otro asunto. Una chica, conozco a una chica y alguien me dice, esa chica no te conviene. Pero yo la deseo. Bueno, sauce. A mí siempre me gustan las que no me convienen, evidentemente. Ah, suele pasar eso. Sí, sí. No, no, no suele pasar. Conozco personas felices. Bueno, sí. En realidad no. Bien. Las muchachas que se entregaban a este rito, cuando terminaban la época de abstinencia, supongo yo, volvían a los esposos. Otra fiesta a la que no quiero ir. No, la verdad que esa fiesta no. Ni a la de la lechuga. No se entiende la fiesta. No es que eso no es nada festivo. No, no hay. A ver qué pasa con el año nuevo chino. El calendario de la China antigua era sol y lunar. Se mezclaban las fechas del calendario solar con las establecidas según el calendario lunar. Al final, establecieron que el año nuevo se festejara el primero de febrero. Si nevaba durante aquellos festejos, se creía que el nuevo año llegaría con cosechas abundantes. Y entonces los ricos y los pobres preparaban platos al dios del hogar y al dios de las puertas, porque se decía que aquellas divinidades subían al cielo aquel día para dar un informe anual sobre la conducta de cada uno de los miembros de la comunidad. O sea, era una especie de soborno para estos dioses. En las calles y los mercados se vendían platos de arroz teñidos de colores. En las tiendas de la ciudad, los hechiceros distribuían gratuitamente amuletos o bolsas que contenían productos. Productos para ausentar las malas influencias, más que nada. Había mercados ambulantes también que vendían. ¿Sabes qué petardos? Los petardos que se vendían eran cañas de bambú con pólvora. Muchos mejores que el papel de guía, ¿no? Debe sonar. Incluso, hemos contado aquí cómo procedían los vendedores de cohetes. Tiraban cohetes para que la gente quisiera comprarlos. Y tenían unos mirones que en realidad contrataban ellos que fingían asustarse. Entonces, vos tirabas un cohete, ¡pum! Y los grupis que tenía, hacían como, ¡uh! Entonces, los voy a comprar para asustar a mis sobrinos. Qué caro vender un cohete que era, ¿no? ¿Qué? Qué caro que era vender un cohete. Quema un cohete. Debían ser muy caros, porque imagínense, hacer todo. Tirar cohetes que desperdiciarlos, contratar mirones. Ahora no es más fácil. Sí, es. Sí, sí, basta con prohibirlo. Cuando llegaba la noche, cada habitante se encerraba en su casa para consagrar sacrificios a todos los ancestros familiares y a los genios del hogar. Las mujeres llevaban adornos para la cabeza en forma de mariposa y sus vestidos eran blancos. La ebriedad era general y cuando al día siguiente la efervescencia había pasado, algunas personas transitaban las calles buscando familiares ebrios u objetos perdidos durante la fiesta. Por ejemplo, un familiar ebrio. En el Año Nuevo Chino, hombres y mujeres, incluso los más pobres, debían despojarse de toda prenda antigua y lucir ropa nueva. Seguramente esto era un invento de los mercaderes chinos. Otra fiesta bastante sonsa, si bien se mide. Sí, igual hasta ahora es la mejor. Hasta ahora me parece que voy a ir a esa y más que nada porque no hay otra. Ah, bueno, entonces sí. ¿Usted qué fiesta le gusta? No me gustan las fiestas muy organizadas. No, a mí sí. Sí, pero convengamos que hemos, en este programa, glosado algunas fiestas más interesantes. Orgías de orden general auspizadas por el Estado Nacional. No, señor. De la India, cada vez que, por ejemplo, consagraban a un nuevo rey. Orgías plurales organizadas por la comunidad. Bueno, pero cuando dice... Si bien te tocaba tu lugar, imagínate una orgía aquí, que hubiera una orgía cada vez que eligen a un nuevo jefe de gobierno. Claro. ¿No hay? Entonces, no sé, pero no es general. Lo podría ser. Te vienen a buscar los tipos de la comuna y dicen, bueno, a usted le toca... Ah, pero le dice... No a toda una. Imagínese, la ciudad de Buenos Aires es muy grande. Entonces, cada comuna organizan algún galpón, una cosa. A usted le toca en la escuela 51. A las 9 de la noche, que queda ahí en la calle Kramer, qué sé yo. Un fenómeno. Entonces, usted va y dice, ¿qué? ¿Viene por la orgía? Es un fenómeno. Bueno. Funcionaba mejor en la India. Sí, debe ser. Ahí iban a un río, iban a un río y se bañaban todos. Y ahí empezaba la cosa. Esa es la fiesta, ¿no? Esta que... De cambiar la ropa. Claro. Bueno, pero necesita el río que fluya el deseo de otro modo. Es difícil de organizar eso desde el Estado. No, es facilísimo. Hay que tener un poco de voluntad política. No, no, no es... Bueno, hemos ido a la discoteca y le hemos contado a esta fiesta. El tipo dijo que eran unas fiestas espantosas, que en la antigüedad no sabían nada de fiestas. Y que él iba a unas fiestas que organizaba un tipo y él me contó... Me contó fiestas que él organizaba que eran peores que estas todavía. Y le dije, ¿tiene algún disco sobre fiestas? Claro. Me dice, sí, tengo uno. ¿Y cómo se llama? Y me dice, fiesta. Claro. Un disco sobre fiestas que se llama fiesta. Ah, le digo, tiene mucho que ver. Bueno, sí. Lástima que no tenga nada que ver con nosotros, pero bueno. Tiene que ver con ustedes, dice. Como que usted canta también aquí. Claro, porque está con el Juan Manuel Serrat. Y efectivamente, hace poco grabó Serrat una versión definitiva. Sí, celebrando los no sé cuántos años de... Claro, con un grupo de cantantes. Sí. ¿Quiénes son? Que los tengo acá. Los bautizaron como resaca sudaca. Claro. A este grupo. Y que está conformado por Fito Paez, Víctor Heredia, León Gieco, Adriana Varela, Patricia Sosa y Alejandro Dolina. O sea, usted. Efectivamente. Que grabaron una reversión. Grabamos una... Cantó Serrat todo el tiempo, pero nosotros cada tanto decíamos alguna cosa para justificar nuestra presencia. Y después huimos de buscarnos entre todos, ya que ebrios nos perdimos. Vamos a escuchar entonces a Joan Manuel Serrat en la última versión que hizo de fiesta, acompañado por las personas que hemos mencionado recién. Gracias. Gracias.